¿Qué tal mi gente? Bueno, algo que no sentaría demasiado bien y es que algunos medios digitales se hagan eco del parecido que tienen entre Telma y su sobrina, la princesa Leonor, y es que parece que tienen muchísimas cosas en común y casi parece más hija de Telma que de la reina Leticia. Bueno, al final tienen muchas cosas en común, casualidades de la vida o no, no lo sé, pero bueno, es verdad que ahora mismo no se llevan, no se tratan desde que sucediera algo de Jaime del Burgo, la relación era un poco tensa, según hemos podido saber por expertos y por personas que llevaban este asunto los últimos años, y es verdad que ahora se ha recrudecido con los tuits de Jaime del Burgo, de hecho ni se han visto en Año Nuevo, ni en Navidades, ni en nada, en ninguna fecha señalada, cuando acostumbraban a verse al menos de forma cordial una vez al año, ni siquiera eso, y vamos a ver por qué están hablando algunos medios de este parecido razonable, y no me refiero a lo físico, que no me parece mucho, la verdad, sinceramente, pero bueno, la inesperada conexión entre Leonor y su tía Telma, ya sabéis que la reina Leticia quiere hacer a sus hijas a imagen y semejanza de ella, y bueno, realmente al final casi se parece más a su tía y a su padre que realmente a ella, ¿no? ¿Tendrá cosas de ella? Por supuesto, ¿por qué no? Evidentemente, pero parece ser que con su tía Telma, wow, cuando os lea este artículo vais a decir la verdad que sí, la verdad que coinciden en muchas cosas, ¿no? Más allá de su nexo familiar, comparte muchas cosas en común, ya como adulta, pues es verdad que comparte muchas cosas que las dos hacen y que las dos estudiaron incluso, ¿no? Bueno, la Leonor Manía es un hecho, la princesa Leonor ha conseguido fascinar a Europa en su camino hacia el trono, y lo que es más importante, en el que fue su gran año, se ha confirmado, además, que los españoles le han dado un voto de su confianza, bueno, decir que no sé si hay Leonor Manía, sinceramente, no lo sé, no he salido a la calle para preguntarlo, entiendo que cae bien, ¿no? Cae bien, es una chica que nunca ha dado ningún quebradero de cabeza, nunca ha dado un mal titular, es verdad que ahora mismo hay mucho amarillismo con que si está borracha, con que si vomita, con que si se le va de las manos con el alcohol, con que si está de fiesta, tiene 18 años, dejarle a la chiquilla que disfrute, tendrá que salir ahora, ¿cuándo va a salir? Demasiado que ha estado esperando hasta los 18, vamos a ser realistas, ¿quién no ha salido de ustedes antes de los 18? Hombre, si tenéis 70-80 años me vais a decir, Enrique, mi padre no me dejaba salir, vale, sois de otra época, pero vuestros nietos, vuestras nietas, vamos a ser sinceros, los 13 años y 14 ya están saliendo, porque poquito a poco, uno está a las 12, otro está a las 12 y media, otro está a las 1, otro está a las 3, y otro hasta que le da la gana, ¿vale? Dependiendo también de la edad y de la educación, pero bueno, sigue siendo, en cierto modo, la más misteriosa del continente y la que más curiosidad despierta, claro, el hecho de que no se sepa mucho sobre ella, no tenga redes sociales y demás, hace que queramos saber, oye, que ha cumplido 18 y no nos hemos dado ni cuenta, sinceramente, la vemos en tres fotos, en tres actos ahí desde pequeñita, uy, qué graciosas son, qué guapas son, mira qué alta se está poniendo, y poco más, ¿no? sobre todo después de celebrar los 18 cumpleaños y tornarse oficialmente en heredera de la corona que hoy porta su padre, su mejor modelo y referente si bien es cierto que la mayoría de los españoles considera que se parece mucho a don Felipe, yo creo que también, en carácter y personalidad, insisto, creo que también lo que muchos desconocen es que guarda muchas similitudes con otra persona de su rama materna, su tía Telma Ortiz bueno, recordar que la que en teoría es su madre por óvulos, la gestante de Leticia, pero por óvulos es en teoría Erika, la hermana que se quitó del medio, ¿vale? no es Telma, quiero dejarlo claro porque a lo mejor hay un poco de controversia Leonor es todo tesón y esfuerzo a una joven que no ha suspendido un examen hasta ahora, lo pongo entre paréntesis para que quede claro, hasta ahora y puede presumir de un brillante currículum académico, ¿vale? eso es cierto y al igual que la hermana de la reina que habla inglés, francés, alemán, italiano y algo de árabe Leonor tiene una gran facilidad para los idiomas, domina el inglés desde pequeña, sigue estudiando árabe y perfecciona su francés de hecho lo habría elegido en la academia militar de Zaragoza como asignatura desde niña estudia también la lengua del estado español, habla bien catalán y maneja el gallego y el euskera y tiene además nociones de chino, yo no sé, como en 18 años da tiempo de tanto, sinceramente y mira que sé que los hay que hablan dos idiomas porque, oye, el padre y la madre, pues uno es de cada país y bueno, desde niño te enseñan y al final es fácil, ¿no? saber incluso tres idiomas los dos maternos, por ejemplo, el inglés y el español porque son los que te están educando uno te habla en inglés, el otro te habla en español, sabe los dos idiomas y uno tercero que tú elijas en el instituto, en el colegio y tal, ¿vale? perfecto, estáis de acuerdo pero es que estamos hablando aquí de, yo qué sé, seis, siete idiomas pero esperaros que ahí no acaba la cosa otra pasión que ambas tienen en común es el ballet Tía Telma fue bailarina profesional y a Leonor le encanta la danza con ella y su abuela ha ido a ver infinidad de funciones es lo que digo, el tiempo, hay tiempo material para aprender ballet aprender cinco, seis, siete idiomas o sea, es que es increíble, ¿no? escapadas de que tan pocas veces se han podido fotografiar pero que siempre han estado a la orden del día la princesa es una enamorada del arte además del baile le gusta la lectura que en casa le han enseñado que es imprescindible para aprender a pensar y no hacer mejores, nos hace mejores personas fijaros en lo que os digo tiempo para todo es que tiene tiempo para todo yo no tengo tiempo para nada el cine desde Barbie a El viaje de Chihiro me imagino que será una película de este último año, ¿no? y la música que siempre está presente ella toca el violonchelo aficiones y hobbies que han cultivado desde bien pequeñas y que nos permiten conocer un poco más a la que será la primera reina titular desde 1870 desde Isabel II bueno, se decía también, no sé dónde lo he visto no sé si es que me he saltado algo bueno, sí, que lo dije antes, ¿no? que habla bien catalán y maneja el gallego y la euskera y además tiene nociones de chino o sea, es que es flipante la cantidad de aprendizaje que tiene tanto a la princesa Leonor como Telma y que esto sería un nexo de unión entre ambas, ¿no? la verdad que estoy flipando y bueno todo lo que sea bueno en este caso yo evidentemente voy a estar de acuerdo, ¿no? lo que no entiendo es por qué se la está criticando por salir de fiesta esto es algo que sí me gustaría aclarar si yo me hago eco de informaciones que ha ido de fiesta lo comento y tal, pero en los vídeos digo lo mismo que estoy diciendo aquí que tiene 18 años todo lo contrario mi crítica va a dónde está el problema dónde está el problema si va a una discoteca con 18 años si con 18 años normalmente los jóvenes ya llevan 3 o 4 años saliendo no a la discoteca porque no te dejan entrar con menos de 18 a no ser que sea una discoteca like de estas de por la tarde o hasta las 10, 11, 12 de la noche pero realmente ya se sale a la calle están en los banquitos sentados entre amiguitos, en pandillas van con las motos para arriba y para abajo oye, que hasta los 18 años es verdad que Sofía ahora mismo se tiene que estar comiendo las uñas primero porque está viviendo la misma situación que su hermana que hasta los 18 no puede salir y segundo porque ya la hermana al ser un año y pico casi dos años más grande ya ha salido y ya está viendo a la hermana cómo sale cómo se pone guapa para salir y ella pues se queda un poco como diciendo yo no puedo ir no, no puede o sea, en fin bueno, lastimoso es la vida de los príncipes y de los reyes lo que hay a ver si esto algún día cambia porque no dejan de ser personas mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!